No dejaré de pensar en ti Me gira la piel al mirar y a poco Mi corazón no deja de palpitar Me sentí, me sentí, me sentí Y no te toco y pasa ese momento Cuando te miro, cuando te siento Cuando te toco y pasa ese momento Siempre, siempre te quiero más Siempre, siempre te quiero un poco No puedo dejar de pensar en ti Me vuelvo loca, me estoy muriendo Si no te encuentro, si no te veo Me vuelvo loca, me estoy muriendo Si no te encuentro, si no te veo No dejaré de pensar en ti Me enchina la piel al mirar Mi corazón no deja de palpitar Cuando te siento, cuando te abrazo Cuando te toco y pasa ese momento Siempre, siempre te quiero más Siempre, siempre te quiero un poco No dejaré de palpitar Cuando te siento, cuando te abrazo Cuando te toco y pasa ese momento Cuando te pienso, cuando te abrazo Cuando te toco y pasa ese momento Siempre, siempre, siempre yo te voy a amar Siempre, siempre tus señas para mí Siempre, siempre te quiero un poco Siempre, siempre te quiero un poco ¡Gracias por ver el video!